hola qué tal amigos sean muy bienvenidos al acuario de sofía el día de hoy como ya lo leyeron tenemos un nuevo y no no es este otro ciclo que está descansando en el tronco en este momento sino que es un integrante una especie diferente que vamos a tener en otro acuario en otro hábitat ok si quieren descubrirlo pues acompáñanos el día de hoy para ver este nuevo integrante del acuario de sofía y pues bueno este va a ser el último vídeo del año nos vamos de vacaciones entonces pues espero lo disfruten va a ser muy muy cortito pero es para despedir este 2019 no en el acuerdo de sofía es esta pequeña tortuguita es de la especie apalone ferox y es una tortuga de caparazón blando, pero no se dejen engañar por su tamaño, ya que esta tortuga tiene una tasa de crecimiento de 2 centímetros por mes, su caparazón llega a medir hasta 45 centímetros de adultas y tiene un cuello extremadamente largo, así es que aguas con las mordidas, ya que gusta de estar enterrada en el sustrato y sólo saca su cuello para respirar, es 100% acuática y muy pocas veces sale a la superficie, de hecho solamente lo hace pues para desobar, así que no necesitan una zona seca si la tienen en cautiverio, son excelentes nadadoras y cazadoras, por eso por única ocasión y porque es muy pequeña la hemos puesto en nuestro acuario principal sólo por un ratito, pero pues estas tortugas necesitan tener su propio hábitat, ya que su alimentación es básicamente cálida, entonces si la dejamos con nuestros peces, eventualmente ellos van a hacer su comida y por supuesto no queremos que esto pase, tampoco es recomendable juntarla con otras tortugas, entonces hay que tenerla separada, de hecho ella ya tiene su propio hábitat, nosotros le damos pellets base acril que tienen 47% proteína, le damos caracoles y le damos un pescado que compramos en el súper, pero también se les puede dar charales vivos, aunque ahorita no hemos conseguido y aparte creo que son un poquito grandes para el tamaño que tiene en este momento, su hábitat necesita al menos 8 centímetros de sustrato para que puedan enterarse a gusto, también necesitan una excelente filtración y una temperatura que oscila entre los 26 y 28 grados centígrados, entonces también necesitan calentador, son originarias del estado de Florida en Estados Unidos, debido a que su caparazón es blando pues son muy susceptibles a infecciones dérmicas y a hongos, así que si hay que manipularlas siempre tenemos que tener las manos muy limpias, de preferencia pues no manipularlas tanto, es bastante difícil diferenciar entre hembra y macho, así es que no sabemos aún qué es, hay que recalcar que es una especie sumamente agresiva y no es apta para principiantes, nosotros hemos investigado bastante acerca de ella y planamos su arribo desde entonces y pues estamos preparados para tenerla por el momento y en lo que quieres un poco más pues va a estar en nuestra pecera de 20 litros como ven, pero ya tenemos listo su hábitat más grande y más cómodo, ya que crezca la vamos a pasar para allá, es una tortuga muy muy bonita pero requiere cuidados muy muy especiales también, así es que es algo que hay que tomar en cuenta si quieren tener una en casa, y bueno hasta aquí el último vídeo de 2019, nos vemos el próximo año, muchas gracias por vernos les deseamos una muy feliz navidad y próspero año nuevo, nos vemos en 2020 con más vídeos y más contenido aquí en el Acuario de Sofía